Música Érase una vez, cerca de dos mil años atrás, en la época del segundo templo, había un hombre rico y poderoso, cuyo amigo cercano se llamaba Kamsa, y cuyo enemigo se llamaba Bar Kamsa. Un día decidió hacer una gran fiesta, se dirigió a su sirviente y le dijo, ve, invita a Kamsa a mi fiesta. El mensajero se confundió de nombres y en su lugar invitó a Bar Kamsa. Este supuso que era una forma de disculparse después de todos los conflictos que había tenido, por lo tanto, aceptó ir a la fiesta. Todos se prepararon para la gran noche, los invitados fueron llegando, y el salón era inmenso y estaba decorado lujosamente. La música se percibía en el fondo y había un aire de distinción. Todos vestían ropas elegantes y estaban servidas delicias en las mesas. Los líderes comunitarios, rabinos y gente importante estaban presentes. Mientras el anfitrión saludaba a los invitados, vio de lejos a Bar Kamsa, sentado entre ellos. Se acercó a él furioso y le dijo, eres mi enemigo, ¿qué haces en mi fiesta? Sal de aquí. Bar Kamsa, apenado, le contestó, ya que estoy acá sentado, pagaré lo que coma y beba. De ninguna manera, fuera de aquí. Por favor, te pagaré la mitad del costo de la fiesta, le imploró. No, le dijo el anfitrión. Bar Kamsa le suplicó una última vez, te pagaré por toda la fiesta, solo no me avergüences frente a todos. Pero el anfitrión lo jaló de la mano y lo forzó a salir humillado. Bar Kamsa se dijo a sí mismo, estuvieron allí presentes eruditos de Torá. Todos vieron cómo fui avergonzado y tratado, y nadie intervino. Así que iré y los acusaré falsamente frente a los romanos. Bar Kamsa fue al gobernador romano y le dijo, los judíos se están rebelando en contra tuyo. Y eso, ¿cómo lo sabes? Preguntó el gobernador. Envíame con un sacrificio de tu parte para ofrecer en el templo, y tú mismo lo verás. Entonces, el emperador envió una vaca gorda y sana con él. En su camino a Jerusalén, Bar Kamsa hizo una pequeña herida en los labios de la vaca, que de acuerdo a la ley judía, un animal que tiene un defecto físico no puede ser sacrificado en el altar. Cuando llegó al templo, los kohanim revisaron al animal, y los sabios consideraron ofrecerlo a pesar de su defecto, para evitar la ira del emperador romano. Sin embargo, decidieron no sacrificarlo. Bar Kamsa regresó al emperador y acusó a los judíos de no haber recibido su sacrificio. El senado romano se enojó, y después de varios intentos, nombró a su hijo Titus, comandante militar contra los judíos. El 17 de Tamuz, hace 1950 años, Titus emprendió su campaña, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén con 30.000 soldados. Al cabo de tres semanas, el 9 del mes de Ab, Titus tomó una antorcha y encendió el portón del Betamigdash. Los kohanim estaban en medio de su servicio, cuando llegó el ejército romano y quemaron los pasillos y el kodesh a kodashim. Se incendia el templo, gritaban los judíos desesperados. El Betamigdash se quemó hasta los mismos cimientos, pero uno solo de sus muros permaneció en pie, el muro occidental, conocido como el cótel. La presencia divina ha permanecido ahí hasta nuestros días. Dicen nuestros sabios, en cada generación que no se construye el templo, es como si se hubiese destruido en esos días. Tú puedes reconstruir el tercer Betamigdash. Con más amor, con más unión, con más respeto. Que se construya el Betamigdash pronto en nuestros días. Amén.